En la zona lacustre del estado de Michoacán existe la problemática del desabasto y poca reproducción de peces, especialmente del pez blanco propio de la región y que cabe señalar se encuentra en peligro de extinción. El principal problema, la contaminación del agua. El pescado blanco sigue en peligro de extinción, lógicamente si no se duplican más programas, hay que reproducir más programas, hay que tener programas alternos. El lago de Pátzcuaro es el reflejo de lo que está pasando en las partes altas, el vertido de los aguas residuales, pero bueno, por ahí están trabajando las plantas tratadoras. Si atacamos el problema de la parte de la cuenca, lógicamente se van a reflejar los beneficios en el espejo de agua. Este problema queja a las comunidades de las islas del lago de Pátzcuaro, de acuerdo con Demetrio Morales, quien también es oriundo de la región lacustre. El pez blanco representa uno de los ingresos más fuertes para las familias de esta región. La actividad primordial del lago de Pátzcuaro y todo su entorno, sobre todo los isleños, prácticamente se vive de la pesca. Hay otras actividades alternas, pero bueno, la principal actividad es la pesca. Pero el pescado blanco es donde se mueve la base de la economía. A fin de hacerle frente a este problema y colaborar con los pobladores que tienen como actividad primaria la pesca para subsistir, se liberaron 400 mil crías de pescado blanco. Actualmente, existen ocho trabajadores que llevan a cabo el cuidado de esta especie, así lo informó José Raúl Gutiérrez Durán, director de la Comisión de Pesca en Michoacán. Gutiérrez Durán comentó que esta acción se dio con una inversión mínima y explicó que únicamente se pagaron los salarios de los pescadores y, en cuanto a los alimentos de las crías, este se dio con las condiciones que genera el lago.